Fábregas Cuidado con esta Juan Fran El centro atrás, el remate, el arquero Gol Gol De España Santi Cazorla Al minuto 41 España 1, Luxemburgo 0 Se hizo derrogar pero al final llegó Había sido muy buena La subida de Bartra Primero robando esa pelota Después el sacrificio de Juan Fran Para llegar a esa línea de fondo El remate de Pedro El rechazo del arquero Joe Bert Y al fin Cazorla acertó entre los 3 palos Y España Le costó 42 minutos Para llegar al primero Ahora, otra vez Pedro le había pegado fatal El arquero que no la puede retener El sacrificio de Juan Fran Para llegar a esa pelota Creo que había sido el pase de Bartra El que había robado la pelota Casi en la mitad de la cancha Pero por la derecha Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.